1, 2, 3, 4, 4 From the ground up Mamborap, Mamborap, Mamborap lo siempre Cada día feliz Día ha llegado para mi gente, para mi barrio, para el oyente Para sudar que hay otro continente, para que Mamborap lo siempre Si escucho la Mamborap, camino para el trabajo Después de trabajo, que escucho la Mamborap, fumarse su relajo Para que apoye a Cristo, grande, no sé Para que llegue a trajera, cante de concierto y llegue a Javier Porque te pido una fuerza en la calle, te siguen y te neg Gracias a todos ustedes, si son más grandes, mi rap, ey Más, nega, gracias a la gente que no se apoyan, nega Tienen palates como la calla, nega Con sentimiento y mucho corazón, nega, más, nega Quiero la mano y era la posibilidad de romper todos los miedos frente a ese público Era cabrón chico, pero me lo tomé en serio y hasta hoy Tengo nervios, pero no me ganaron Y ahora ni una carima me la cima Y no es porque tenga bien alta mi autoestima